ok saludo bienvenido al canal aquí les voy a mostrar cómo arreglar la figura de mondo master of the universe deluxe que pues vinieron con este problema de manufactura esto esta pieza pues había venido aquí dentro del bollo y éste porque cuando usted giraba el muñeco la que ya girar el muñeco de esta forma pues se salía completo se sale completo con esta pieza adentro o sea así que el muñeco y esta pieza quedaba aquí eso que hicimos le dimos calor con el blower se le dio calor a esta parte de aquí y la fuimos apalancándola poco a poco con esta herramienta poco a poco poco a poco se fue ablandando y al apalancarla completa salió de la bada así entonces sale ahora y podríamos entonces esta parte de aquí pegarla acá entonces así se pega con buena pega se pegaría con una buena pega aquí alrededor y entonces se la podríamos volver a colocar en su sitio donde va sin despegarse otra cosa que hicimos fue darle calor también a estas partes aquí sin pegarla mucho sobre lejos que fuimos dando calor hay que llegar aquí también para que se ablandara también y entonces ahora estas joints aquí se puedan doblar con más facilidad era otro problema que trajo en mi caso no creo que sea el mismo problema todo el mundo pero en mi caso hubo otro problemita que es bastante serio la mano que sujeta la mano que sujeta se supone que tenga esta mano de agarre en el lado izquierdo y vino derecha también vino la misma para esa mano todas las piezas que vinieron pues son de esa mano la mano derecha inclusive la que hace la punta la punta esta de nobel esta no no existe también esta pues vino del lado todas son del lado derecho no de izquierdo pero del lado izquierdo solamente trajo la mano del puño esa mano del puño nada más fue otro error que vino y otro error que trabajamos que vino con una pieza y la trabajamos ya también fue que la cabeza aquí de heman verla más furioso por este lado aquí había venido bien sin casi la pintura como blanco se veía blanco en esta área aquí lo hicimos fue con un marcador de amarillo que pasamos un poquito por la orilla y ahora es cuestión de más o menos limpiar lo que tenga exceso pero se tapó bastante lo que tenía blancuzco se tapó eso ahora es cuestión de limpiar el exceso si acaso no sé si hasta ni se nota y ahí quedó eso ahora lo que vamos a proceder es a pegar esta pieza dentro del torso arriba para que entonces de ahí no se vuelva a salir más vamos a ver cómo queda aquí le vamos a estar echando super glue en todo el orilla rapidito con mucho cuidado entonces vamos ahora a poner la pieza ahí apretarla bien y ahí la dejamos y aquí está pegado la pieza le echamos super glue como vieron escot la peguita eso ya está pegado completo aquí limpiecito secado ahora entonces lo vamos a poner el joint verdad como se supone que vaya vamos a ver que pasa hay que ponerle calor vamos a entonces a a ponerle calor y lo ponemos para que quede ahí vamos a ver entonces ahora ahí lo estamos girando completo no se ha salido hasta ahora está girando no se sale ok ok aquí ya tenemos la figura pegada todo resuelto eso ya aquí vemos que gira y no se sale del torso allá las rodillas ya están flexibles que se puede ubicar en una posición y ya con esto pues le doy final al video espero que esto lo ayude a resolver el problema de la figura que pasen un resto de día o de noche nos vemos en la próxima bye 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 y y y y y